Hugo Sierra e Ivana y Cardi no están en su mejor momento. La pareja, nacida de supervivientes, acaba de superar una gran crisis sentimental que a punto ha estado de romper definitivamente su relación, pero ambos decidieron apostar por el amor teniendo muy claro que los dos tendrían que poner de su parte para que todo funcionara a la perfección. Ahora, la pequeña familia junto a su pequeña Georgia se encuentra en proceso de superar este bache, y dejar de tener la gran cantidad de desencuentros que protagonizaban su día a día, tal y como la joven confesaba en su canal de MAD. Acabo de leer algo que me encantó y quiero compartirlo, las relaciones que funcionan son aquellas que comprenden que no siempre se puede dar un 50-50. Algunos días, cuando me levanto, solo puedo dar 10, entonces la otra persona tiene que dar el 90 que falta. A veces yo pongo 60 y él el 40, porque lo importante es que exista un 100 de amor. Muy necesario tenerlo siempre presente, escribí a Icardi en su perfil de Instagram recientemente. Ahora, para que todo esto funcione, la pareja ha apostado por poner tierra de por medio y dejar atrás, al menos durante una temporada larga, España. Y qué mejor sitio a donde poner rumbo al país del que proviene Hugo, Uruguay. La pareja ha decidido tomarse unas largas vacaciones y disfrutar del verano allí. En unos días nos vamos a disfrutar del verano en Uruguay, ha escrito Ivana, aquí te esperamos sobrina bella. Mucho calor en Uruguay. Te va a encantar, ha reaccionado la tía de Hugo Sierra quien está deseando conocer a Georgia, la hija en común de la pareja. De esta manera, Ivana y la pequeña Georgia van a tener la oportunidad de conocer a toda la familia de Hugo que aún viven en su país natal, incluida Micaela, la hija mayor del ex concursante de supervivientes, que también reside en Uruguay. ¿Seremos testigos de la presentación de las hermanas?